Hola, bienvenidos a matemáticas.net. Hoy vamos a demostrar el teorema de los intervalos encajados. Es un teorema interesante que nos va a servir en un vídeo posterior para demostrar de una forma rápida el teorema de Bolzano para funciones continuas. Vamos a ver una serie de cuestiones antes de dar renunciado de este teorema. Primero, recordemos lo que es una sucesión de conjuntos. Vamos a trabajar en la recta real, por lo tanto, voy a suponer que tengo el conjunto de los números reales y el conjunto de todos los subconjuntos o partes de los números reales, que escribo así, P entre paréntesis R. Una sucesión de conjuntos es ni más ni menos que una sucesión en las partes de R. Es decir, se trata de una aplicación entre los números naturales o los enteros positivos, según nos convenga, y el conjunto de las partes de R. Así, a cada número entero positivo o natural le vamos a hacer corresponder un subconjunto de R. ¿Vale? Normalmente se notará así. O en alguna de las variantes que podrán aparecer, como esta. Así, también así, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, entendamos entonces que esto es una colección numerable de conjuntos de la recta real. Vale, pues, decimos que esta sucesión de conjuntos es decreciente si verifica que a sub n más 1 está incluido en a sub n para todo n. Bueno, esto con diagramas de Venn se puede ver muy sencillo. Significaría, por ejemplo, que si esto es a sub 1, pues a sub 2 está incluido en a sub 1. O a sub 1 incluye a sub 2. A sub 3 está incluido en a sub 2. O a sub 2 incluye a sub 3. Y así sucesivamente. También cabe señalar que, aunque aquí ponga incluido, también podría ser incluido o igual. Ya que simplemente he dicho que la sucesión es decreciente. No estrictamente decreciente. ¿Vale? También vuelvo a señalar que esta notación se puede entender también como incluido o igual. Bien, una sucesión sería creciente en el caso de que la inclusión se diera en sentido contrario. ¿Vale? También en diagramas de Venn se podría ver de una manera muy fácil. Tendríamos la situación al revés. Tendríamos a sub 1, está incluido en a sub 2, el cual está a su vez incluido en a sub 3. Y así sucesivamente. Y de nuevo vuelvo a repetir que también podría darse la igualdad. ¿Vale? Bien, luego tenemos que recordar lo que es un intervalo cerrado y acotado. En el sentido usual AB. ¿Vale? Con corchetes. Sabemos que estos son todos los números reales que están comprendidos entre A y B, pudiendo ser A y pudiendo ser P. Por supuesto, se suelen elegir A menor que B, estrictamente. ¿Qué pasaría si A fuera igual a B? Pues entonces el intervalo quedaría reducido a algo así. Son los números reales que están comprendidos entre A y A. Obviamente sería exclusivamente el punto A. En todo caso, no sería vacío. Si elegimos A menor que B o igual, los intervalos cerrados y acotados, de esta forma, son todos no vacíos. ¿Vale? Bueno, eso ya lo tenemos claro. Luego, la longitud de un intervalo. Tenemos que definir lo que es la longitud de un intervalo. En general, si tuviéramos, por ejemplo, un intervalo semiabierto, un intervalo abierto, otro semiabierto de esta forma, un intervalo cerrado. Como veis, todos estos son conexos, como lo he dicho aquí. Tendría que haber dicho que esto es un intervalo cerrado, acotado y conexo. ¿Vale? Para abreviar, diré simplemente un intervalo cerrado de esta forma. ¿Vale? Pues como digo, estos intervalos, la longitud de estos intervalos es igual. Todas las longitudes de estos intervalos se suponen iguales. ¿Vale? Y son precisamente b menos a, un extremo menos el otro. Así, en un intervalo cerrado, la longitud será b menos a. Suponemos, por supuesto, un intervalo cerrado no vacío. ¿Vale? Por ejemplo, si fuera a igual a b, pues la longitud sería b menos b, cero. Obviamente que eso es la longitud que le asociaríamos a un punto. Bueno, bien, una vez tengo esto claro, voy a dar el enunciado del teorema de los intervalos encajados. El enunciado es el siguiente. Si fuera a sub n, una sucesión de intervalos cerrados, acotados y conexos, no vacíos, todos de la forma a sub n, b sub n, podríamos entenderlos así. ¿Vale? Con la condición de ser decreciente y verificar que la longitud de esos intervalos tiende a cero cuando n tiende a infinito. Esas son las hipótesis. ¿Vale? Entonces, esa sería la tesis. Existe un punto x que pertenece a todos ellos. Y es el único con tal propiedad. El resumen. Podríamos escribir que la intersección de todos estos intervalos consta del punto x. Es no vacía y consta del punto x. Vale. Primero, voy a demostrar que no pueden haber dos puntos que cumplan esto. Si se dan esas condiciones. ¿De acuerdo? Bien. Supongamos entonces que existieran x e y números reales que verificaran, pues eso, que son iguales a la intersección. O mejor dicho, que x e y pertenecen a la intersección de todos esos intervalos. ¿Vale? Eso quiere decir que x e y están comprendidos entre a sub n y b sub n para todo n. Recordemos que la sucesión de los intervalos cerrados es así. A sub n, b sub n. Con n igual a 1, 2, tal. ¿Vale? Y que las longitudes de estos intervalos son precisamente b sub n menos a sub n. ¿Vale? Para n igual a 1, 2, así sucesivamente. Bueno. Pues de esta forma, obviamente, podríamos ver que x menos y en valor absoluto es menor o igual que b sub n menos a sub n en valor absoluto. Es fácil. Y esto, por supuesto, mayor o igual que cero. ¿Fácil por qué? Bien, esto al fin y al cabo es la distancia entre x e y. Si x e y se supone que pertenecen a todos los intervalos a sub n, b sub n, entonces la distancia entre x e y no podrá ser mayor que la distancia entre a sub n y b sub n. Y esto es lo que se refleja aquí. Si hago el límite cuando n tiende a infinito de esta expresión, de esa desigualdad, ¿vale? Entonces esto tenderá a cero. Pero esto también. Porque una de las hipótesis que he dado era que la longitud de los intervalos tiende a cero cuando n tiende a infinito. Obviamente esto es la longitud de los intervalos. Ya sea en valor absoluto o sin valor absoluto, puesto que b sub n es siempre mayor que a sub n, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces esto tiende a cero, esto tiende a cero. Y, por supuesto, esto está obligado a valer cero. Pero si este valor absoluto vale cero es que x e y coinciden. Si la diferencia en valor absoluto es cero, pues estos dos valores que se están operando de esa forma son el mismo. Bien, eso demostraría la unicidad. Ahora vamos a ver la existencia. Recordemos que los intervalos y sub n son de la forma a sub n, b sub n. Por lo tanto, sí que puedo plantear que a sub n es menor o igual que b sub n para todo n, ¿no? De hecho, al ser una sucesión decreciente, y es aquí donde empleo esa otra hipótesis, sé que pues a sub n más 1, b sub n más 1 está incluido en a sub n, b sub n para todo n. Esto, gráficamente, me indica lo siguiente. Si esto es a sub n y b sub n, pues a sub n más 1, b sub n más 1 tiene que estar aquí, tiene que estar dentro, ¿no? Tiene que estar incluido. Por lo tanto, verificaría que a sub n más 1 es mayor o igual que a sub n. Pero, aquí pasaría al contrario, en el otro extremo, b sub n más 1 es menor o igual que b sub n. Pero esto es cierto para todo n, ¿lo veis? Esto es cierto para todo n. Y también es cierto para todo n y m, que a sub n es menor o igual que b sub m. Es decir, no importa el a sub n que quieras tomar. Siempre resultará más pequeño que cualquier b sub m que quieras poner. Y viceversa, no importa el b sub n o m, en este caso, que puedas tomar. Siempre resulta mayor o igual que el a sub n que pongas. ¿Vale? Bien, teniendo en cuenta estas ideas y la completitud del conjunto de los números reales, concluimos. Primero, la sucesión a sub n es, como veis, estrictamente, bueno, es creciente. Estrictamente creciente, no necesariamente. Es creciente. ¿Vale? Y además, está acotada superiormente. Puedo elegir, por ejemplo, b sub 1, aquí. Y entonces, a sub n es menor o igual que b sub 1 para todo n. Esto es una condición de acotación para los elementos de a sub n. Por otro lado, b sub n, desde n a 1 hasta infinito, la sucesión b sub n, es decreciente. Eso es lo que expresa esta desigualdad de aquí. Y está acotada inferiormente. Igual que he tomado esto para el caso de la acotación de a sub n, puedo hacerlo al revés. ¿Lo veis? Tomaría a sub 1 y diría, por ejemplo, b sub m es mayor o igual que a sub 1 para todo m. Esta es la condición de acotación para la sucesión b sub n. Como veis, la variable aquí es lo de menos. Bueno, por lo tanto, sabemos, como digo, por la completitud de la recta real, que esta sucesión a sub n tiene límite. ¿Vale? Me voy a llamar x. Y, obviamente, es el supremo del recorrido de la sucesión. Y esta sucesión b sub n también tiene límite, le voy a llamar y. Y es el ínfimo del recorrido de la sucesión. ¿Vale? Bueno, pues, primero voy a probar que x y y es lo mismo. Es el mismo valor. Claro, a sub n tiene que ser menor o igual que x, puesto que x es el supremo. Y b sub n tiene que ser mayor o igual que y, puesto que y es el ínfimo. Una cota superior y una cota inferior. Especial, pero al fin y al cabo, cotas. ¿Vale? Ahora, si esto que tengo aquí lo multiplico por menos uno, sabéis que la desigualdad se invierte y queda así. ¿Vale? Queda de esta forma. Aquí puedo escribir, entonces, b sub n mayor o igual que y. ¿Lo veis? Simplemente esto y esto es lo mismo. Si lo sumo, quedaría b sub n menos a sub n mayor o igual que y menos x. Llegados aquí, también puedo escribir que esto es mayor o igual que cero. ¿Por qué? Vamos a ver. Si me vuelvo a fijar en esta desigualdad, consecuencia del hecho de que la sucesión de cerrados, agotados y conexos no es necesariamente de cualquier manera, sino es decreciente. Como digo, si me vuelvo a fijar en esto, veo que a sub n, pues claro, es una cota inferior. Cualquier a sub n es una cota inferior, en realidad. ¿Vale? Por lo tanto, el ínfimo del recorrido de los b sub n tiene que ser mayor que cualquiera de los a sub n, puesto que es la máxima de las cotas inferiores. Si es mayor que cualquiera de los a sub n, pues ya es una cota superior. Claro, de los a sub n. Y si es una cota superior de los a sub n, tiene que ser, a su vez, mayor que la más pequeña de las cotas superiores. Por lo tanto, el ínfimo de aquí tiene que ser mayor que el supremo de allá. ¿Vale? Es decir, y mayor que x. Bueno, si ahora pongo esto en valor absoluto, y paso al límite, como en el caso de la unicidad, pues esto tenderá a cero, esto tenderá a cero, y entonces x e y son iguales. ¿Vale? ¿Lo veis? x e y son iguales. ¿Vale? Es decir, que los extremos izquierdos y los extremos derechos de los intervalos convergen al mismo punto, que se supone que es único. Pero ahora me falta por demostrar que ese punto está en todos. En todos. Bien, ahora nos queda probar que la intersección de todos los intervalos a sub n y a sub n es precisamente esta x o esta y. Pero eso es bastante fácil. No digo esta x o esta y porque son iguales. Bien. x hemos dicho que era el supremo del recorrido de la sucesión de los extremos izquierdos. y e y es el ínfimo del recorrido de la sucesión de los extremos derechos. Hemos visto que coinciden, ¿no? Entonces vamos a llamarle x a ese valor común. Evidentemente x, como es el supremo del recorrido, tendrá que ser una cota superior para cualquier a sub n. Pero claro, como también es el ínfimo, tendrá que ser una cota inferior para cualquier b sub n. Por tanto, a sub n y b sub n en relación a x tienen esta desigualdad. a sub n menor o igual que x menor o igual que b sub n. Y eso es para todo n. Evidentemente, esto significa que x pertenece a la intersección de todos los intervalos. Y esto termina nuestra demostración.